Tenemos que ser delgadas, pero no demasiado. Y no debes decir que quieres estar delgada, debes decir que quieres un peso sano, pero además sí tienes que estar delgada. Debes tener dinero, pero no puedes pedir dinero, porque eso sería grosero. Debes ser jefa, pero no puedes ser dura. Debes liderar, pero no puedes aplastar las ideas ajenas. Se supone que debe encantarte ser madre, pero no hables de tus hijos todo el maldito tiempo. Tienes que ser una profesionista, pero también siempre cuidar a todos los demás. Eres responsable de la mala conducta de los hombres, lo que es de locos, pero si haces notar eso, se te acusa de ser una quejumbrosa. Se espera que te conserves bonita para los hombres, pero no tan bonita, que los tientes demasiado o que amenaces a otras mujeres, porque se supone que eres parte de la sororidad, pero siempre tienes que destacar y siempre ser muy agradecida. Pero nunca olvides que el sistema está arreglado, así que encuentra cómo reconocerlo, pero recuerda ser agradecida. No debes envejecer nunca, nunca ser grosera, nunca presumir, nunca ser egoísta, nunca tropezar, nunca fracasar, demostrar miedo, nunca ser impertinente. Es muy difícil, es demasiado contradictorio y nadie te da una medalla ni te dice gracias. Y resulta de hecho que no solo estás haciendo todo mal, sino que además todo lo que pasa es tu culpa. Ya me cansé de verme a mí misma y a cada una de las mujeres hacer hasta lo imposible para que los demás nos quieran.